bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar y en esta ocasión a una nueva temporada quinta temporada en happy force y primer capítulo de nuestra quinta temporada vamos a hablar de cómo fidelizar equipos cuando no tienes perfil de recursos humanos y si habéis estado los minutos previos pues os habréis dado cuenta el feeling que tenemos hoy con nuestro invitado amigo o compañeros y maestros porque yo aprendo de él mucho ser y hernando sería antes de entrar en presentaciones déjame un poco que cuente como funcionamiento de webinar y le hago tu presentación para los que son nuevos y no nos conocen pues 45 minutos 30 minutos de conversación con sergi donde va a ser la estrella y luego nos podéis dejar preguntas en la sesión de preguntas recordar que el chat para nosotros es complejo y pasados esos 30 minutos le trasladaremos vuestras cuestiones a sergi y como decía hoy pues vamos a hablar de fidelizar a tu equipo no de fidelizar a las personas para ello vamos a empezar pues un poco fuerte nos y fidelizar equipo es inversión o es una pérdida de tiempo en la gestión de personas cuando eres manager que sergi nos cuente cuáles son los aciertos o errores que ha cometido en esta gestión de personas en toda su carrera profesional y como no es de recurso humano vamos a pedirle referencias de dónde coge ideas donde se nutre para la gestión de personas y ahora sí sergi en dando el head of engineering de match trial le conocimos o yo le conocí profesionalmente en el 2008 en una startup tecnológica la primera empresa española para desarrollo de aplicaciones móviles y la verdad que en todo este tiempo pues oye creo que hemos aprendido mutuamente él como ingeniero friki y yo como persona humana de recursos humanos entonces para nosotros un placer tenerte sergi que tal encantado ya sergio por la bienvenida y muchas ganas por estar aquí hebo días no sé decirte nervioso pero excitado si la palabra aplicar pero muchas ganas de estar aquí de compartir oye sergi cuéntanos un poco por situarnos porque oye ya te conozco de la experiencia de startups en moviveri cuenta un poco qué es más traía si tienes equipo un poco tu experiencia sobre todo para situarnos en cuanto empieces a darnos tu experiencia si si él nosotros somos una empresa que tiene más o menos un par de años de vida no se llama más traía tal cual sino que se llama science forte es la empresa que se ha creado para dar vida a este producto que se llama más traía que es el primero que sé que estamos comercializando y qué hemos puesto el mercado no entonces pero estamos nosotros tenemos planes de hacer cosas más más potentes más grandes en el sector del health tech y en particular de la investigación clínica oncológica explica explica porque el proyecto más traía me parece súper bonito yo creo que es la pena comentar aunque sea una línea porque es interesante si voy a intentar dar el poco el titular en una línea de lo que es sin ya sabéis que intentamos para no ser demasiado puristas pues a veces somos inexactos o no los los que los técnicos nos pasa mucho queremos ser muy concretos y nos liamos pero básicamente match trial lo digo con mis palabras es una aplicación móvil que permite al enfermo de cáncer localizar un ensayo clínico que podría ayudarle a mejorar su enfermedad si no garantizamos evidentemente que haya una cura pero como mínimo te da acceso a esos de entre todos los miles de ensayos clínicos que se realizan en tu país pues localizar a aquel que te puede ayudar que si no de otra manera no podrías acceder a él a no ser que tu oncólogo no cuesta no cuesta de cuesta encontrar la información porque claro es una información médica con su terminología y bueno ahí ayudamos un poco el médico también participa puede participar en este proceso de alguna manera es el prescriptor de la aplicación y quien te puede introducir a ella o tú mismo como paciente puedes descargarla y utilizarla o como familiar incluso porque te puedes encontrar una situación en la que la quimioterapia te deja hecho polvo esto es bastante normal y a lo mejor no tienes ni ganas ni sensibilidad en los dedos para manejar una aplicación móvil entonces bueno pues tu pareja o un amigo o lo que sea te puede puede actuar en tu por ti y buscar la información allí también entonces la parte clave de todo esto es no es buscar sino encontrar es decir filtramos la información por ti a partir de las características de tu enfermedad y en el que estado te encuentras etcétera te damos esas respuestas no hace falta que andes con búsquedas filtros y ordenaciones y no sé qué típicas de otro tipo de aplicaciones no es eso es un poco la 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 ser y tío muy guay trabajar para algo así no para contribuir a gente que esa ayuda difícil no que estás en un proceso de una enfermedad complicada y que estés abriendo digamos nuevas opciones no nuevas posibilidades en los tratamientos juez sí sí de hecho de hecho la empresa la la organización de la parte de operaciones la tenemos integrado lo que la relación con el paciente con el desarrollo del producto digital, de tal manera que ese feedback de cómo se siente la persona cuando está usando nuestra app lo tenemos directo, no hemos metido ninguna barrera a propósito para sensibilizarnos más y empatizar mejor con las situaciones. Es muy interesante. Y respecto al tema que nos ocupa hoy, ayuda mucho tener un propósito tan elevado a la hora de atraer interés de gente que quiera trabajar aquí. Eso te iba a decir, porque en el equipo, ¿cuántos sois ahora mismo en la parte, digamos, tecnológica, en la parte que tú estás más involucrado? Sí, en el equipo ahora, déjame que los cuente, porque como vamos contratando, pues mira, cuatro, seis, ocho personas directamente metidos en esto. Ocho personas del equipo, digamos, de ingeniería, tecnologías, perfiles principalmente técnicos. Y para que también, los que nos están escuchando, ¿no? El contexto de la empresa está situada en Barcelona. ¿Cómo es el contexto de buscar? Porque sé que llevas gran parte de tu tiempo es encontrar perfiles para contratar en el equipo. Y coméntanos cómo está el tema aquí en Barcelona. Efectivamente, estamos en Barcelona, pero nosotros hemos abierto las posiciones a todo el mundo, a todo el mundo. Me refiero a España. Entonces, puede aplicar cualquier persona, viva donde viva. Eso lo que nos permite es ampliar el espectro de personas con conocimientos, formación, estilo de vidas diferentes. Abrimos mucho el abanico así, porque entendíamos que la dificultad de encontrar gente en Barcelona era, no por escasez, porque eso yo creo que es algo controvertido. Yo creo que no hay escasez. Lo que hay es dificultad de acceso a gente que acepte el salario que le propones, seamos claros. Porque dentro, claro, no es un unicornio, ¿no? Mastraya no es un unicornio de empresa, de estos que está todos los días en la prensa, súper bonito. No, es un modelo de financiación que no es ni de financiación, o sea, es una financiación más parecida al bootstrapping que no al business angel. Al venture capital. Exactamente. Entonces, bueno, hay recursos, porque es un proyecto muy serio, pero no ha recibido un... no sé, no se le ha hinchado con dinero para fundirlo en marketing y en personal. Necesitamos siempre encontrar un equilibrio, todo el rato, constantemente. En la gente que se va incorporando, tío, porque antes has comentado que es una cosa súper potente, que es el propósito que tienen si la empresa o el producto, que es una cosa muy valiosa y que ponéis en valor a la hora de contratar gente y de fidelizarla. ¿Realmente es así? Es decir, porque podemos pensar que a veces los perfiles técnicos, pues es gente que es más, digamos, más fría, ¿no? O que va más por un... o elige más la posición por el reto técnico que pueda tener, por el desarrollo, por el aprendizaje. ¿Es también en el caso del equipo en el que trabajas una cosa fundamental este propósito? Aquí, yo no voy a decir todo el rato, esto es opinión personal, ¿vale? No tienes... Todos son opiniones personales. Creo que es importante, pero no es esencial. Entiendo que para nosotros juega en nuestro favor, pero como no haya una cosa que se habla siempre, es como no haya una base suficiente para sentirse cómodo, da igual el propósito, ¿vale? Y la base de la que hablamos es lo de siempre, condiciones de trabajo y remuneración. O sea, ¿cómo es la propuesta? O sea, esta base que sea como la propuesta de valor, ¿no? A alguien que estás... a un candidato que quieres que se incorpore, tienes... La base para mí no tiene valor. Claro. O sea, es como hablar de calidad. ¿Qué es mejor, un Fiat o un Ferrari? Si los dos te llevan al destino, ¿no? Entonces, bueno, los dos tienen ruedas, tienen motor, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que diferencia el uno del otro? Pues no lo sé. Ya es más una cuestión de percepción. Pero con la cuestión de contratar a gente, es como mínimo te tengo que permitir vivir en tu ciudad con el sueldo que te pago. Me da igual el estilo de vida que tengas. Puedes tener familia, puedes no tenerla. Te puede gustar viajar, no te puede gustar... Yo no lo sé. Eso para mí es irrelevante. Pero como mínimo yo te tengo que pagar para que te puedas permitir todo eso. Si no, no vas a venir a trabajar conmigo, ni de coña. O igual el primer día estás muy emocionado y... Pero es que al cabo de esto te voy a perder. Entonces, eso tiene que estar cubierto. Y tenemos que tener claro que sin eso no hay nada. Por mucho que vayas a salvar vidas o a cambiar el mundo. Es muy importante, yo creo. Y dejarlo claro. O sea, nosotros lo que hacemos es dejarlo bien claro. Constantemente. Esto es lo que hay, esto es lo que vas a encontrar. No te lleves sorpresas. Ni faltas, falsas expectativas. ¿Vale? Para mí eso sí que es un aspecto clave. ¿Qué consideras? ¿Qué es la base? Perdona. O sea, de esa base, aparte de salario. Porque yo creo que en el entorno en el que estamos, lo mismo es la de flexibilidad, por lo menos en nuestra profesión. Trabajo en remoto, en mayor horario. No sé, se acaban las mesas de ping-pong y las cervezas los viernes. Hace mucho tiempo para nosotros, nuestra profesión. Y creo que hay otras cosas que son más interesantes hoy en día por lo que conformas a base. Entonces, ¿cuál sería en tu punto de vista? Y hay un problema. Es el siguiente. Yo, ¿cómo determino esa base? Por lo que veo afuera. Es decir, yo quiero poner... Ahora vamos a hacer el ejemplo tonto. Vamos a poner Playstations en la oficina. ¿Por qué lo hace no sé quién? Si yo no las tengo, ¿se van a ir allí porque tienen Playstations? Esa es otra pregunta que hay que hacerse. ¿De verdad esto es así? Pero la cuestión es, ¿yo lo hago porque lo hacen otros? ¿O yo lo hago porque estoy firmemente convencido de que eso es bueno? ¿Vale? Entonces, de nuevo, hablo por mí. Yo las cosas que hago, las hago porque estoy convencidísimo de que tienen que ser así. ¿Vale? Entonces, si yo no propongo el poner juegos en la oficina, a veces el invento, pagarle la suscripción a Stadia a la gente y regalarles una consola a cada uno para que jueguen en su casa, es porque no creo en ello. Sí que creo, por ejemplo, esto no lo tenemos, pero fliparía si lo pudiéramos tener, de vez en cuando días de descanso, pagados por la empresa. Habla de lunes, habla de algunos viernes, el día de tu cumpleaños. ¿Por qué? Porque salirte de tu rutina, contar con ese tiempo libre, que no es para ir a hacer la compra o para cuidar de tu hijo o para ir a lavar el coche, yo qué sé. Que es tiempo que de repente, hostia, esto es para mí. Joder, cómo mola. Pues yo creo en eso. Entonces, eso es lo que yo quiero para mis equipos, ¿sabes? Pero, ¿quién lo hace? Claro que hay otros que lo hacen. Yo no me invento nada, pero yo no lo quiero hacer porque lo tiene tal empresa o tal otra, o porque tenga miedo de que se vayan si yo no lo hago. Es porque yo creo en ello. Y ahí está. Yo creo que he estado reflexionando mucho en qué es lo que tengo que contar yo hoy que aporte algo. Pues que para mí lo principal es creérselo en esas cosas que estás haciendo. ¿Qué pasa con otros modelos con los que a lo mejor yo no estoy muy de acuerdo? Que también se lo creen. Pero esto es lo importante. Esto es una cosa muy importante. O sea, cuando tú crees en algo, no es que lo defiendas a muerte. Es que lo transmites de una manera que puedes llegar a convencer. Ese es el tema. No se trata de una cosa mejor o peor. Es que tú eres muy buen vendedor. Digo, soy el peor vendedor del mundo. Dicía, pero es que cuando vas ahí con HappyFoss, digo, pues es que vender HappyFoss a mí no me cuesta. Yo me lo creo. O sea, lo único que estoy haciendo es compartir mi ilusión. Vender es algo que me digan, vende esto que no te gusta. Ese es el buen vendedor. Claro. Es capaz de vender algo. Bueno, pero cuando te lo crees y tienes ilusiones, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices. Y tú puedes estar defendiendo dos posiciones distintas, ¿no? Pero entonces eres capaz. Bueno, un poco para darle chichalillo, que si no... Bueno, tío, es que no estáis respondiendo a nada. Te habrás dado cuenta que el que ha organizado el webinar soy yo y al que no dejan de hablar es a mí. O sea, que no te preocupes. Te voy a poner en muteillo, que me molestas. Échalo directamente ya. No, no, oye, no me des bola. A mí me interesa una cosa, Sergio, y ahora que me han dejado un espacio para... Y aparte te llamé por esto un poco queriendo también, ¿no? Y que me interesa es... No eres de recursos humanos, ¿vale? Eres un friki de la tecnología. Trabajas en un sector en el que no sé si hay que hacer, pero es complicado atraer talento. Oye, como líder, para ti gestionar las personas es una inversión. Es una pérdida de tiempo. Y qué haces? Porque yo esto me encuentro que hay líderes que parece que es como una pérdida de tiempo. Porque yo, a mí me han contratado porque soy experto en marketing o porque soy experto en, no sé, en tecnología, en comercial y gestionar personas no va con mi rol. Bueno, yo creo que ahí, eso sí que lo enlazo con la parte de errores, errores o equivocaciones o no sé, o cosas de las que te das cuenta con el tiempo. Que yo he cometido mucho. Y es creer que hay dos carreras o dos escaleras. Escaleras. Y digo escaleras a propósito, ¿eh? Una es la técnica y otra es la de las personas. La de gestión. ¿Para qué hacemos la gestión? ¿Para qué hacemos tecnología si no es para las personas? ¿No? Entonces es un poco mi reflexión. Aquel que se encuentra en una situación en la que yo es que no quiero gestionar personas que a mí se me da muy mal. Es, bueno, no pasa nada, relájate, háblalo con quien te ha puesto en esa posición, intenta cambiarla. Pero no se trata de sí gestionar, no gestionar o seguir con lo técnico, no seguir con lo técnico. Se trata de entender que esto va de relaciones entre personas y que si quieres hacer cada día mejor tu trabajo, buena parte de ello es relacionarte con la gente que te rodea. Y hablo con otros equipos de trabajo, con tus jefes, con cualquiera que se pase por la oficina y con los clientes, con los usuarios, etc. Entonces, para mí no es una dicotomía o no es un tú que eres técnico, ¿cómo llevas esto? Tampoco lo he buscado. O sea, yo hago las cosas que creo que tengo que hacer para hacer mejor cada día mi trabajo. Mi trabajo significa poner en el mercado productos digitales que molen, que la gente les guste, que sirvan para algo. Entonces, al final, lo que me pasa es que por experiencia, por años, a lo mejor yo de buenas a primeras veo un problema, ¿no? Pero en lugar de arreglarlo yo, lo que tengo que hacer es explicarle a otro que no lo ha visto nunca cómo lo haría. O darle pistas, o no sé. Eso también es solo un ejemplo, porque las maneras de ayudar a otros son muy diferentes. Depende del momento en el que se encuentra esa persona, depende de sus miedos, depende de sus ambiciones, depende de si tiene mucha experiencia o poca, depende de si está inseguro o no está inseguro, si es nuevo, no lo sé. Eso es un poco adaptarse. Lo hilo con una pregunta sobre lo que comentabas de Fidelizar, a ver si es que en nuestra profesión en concreto somos muy de encasillar. Senior developer, junior developer, engineering manager, y limitamos o acotamos a la gente. Y eso lo hilo con el tema de retener. Tal y como interpreto que construyes las relaciones en un equipo, la gente nueva y tal, no se limita, o sea, no las limita simplemente a su rol, ¿no? O sea, el contexto de las personas y luego su trabajo, o sea, lo que lo hacen en su día a día, pero que entiendo que en el día a día de Match Trial, la forma de vivir la gente que está ahí dentro del equipo es más amplia que ese rol, simplemente, ¿no? O sea, que el rol es el que se puede encasillar a la gente, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver. Nosotros lo que estamos intentando promover es que una persona hoy hace A, pero mañana puede hacer B. ¿Y qué es lo que hace un cambio así? Pues sus propios intereses personales, la situación, el contexto, o bueno, la evolución de la empresa. No podemos prometer a nadie el primer día que empieza, oye, tú vas a hacer esto toda la vida. A mí si me dijeran eso, me echaría un poco para atrás. Pero es que además no lo podemos hacer porque es que en seis meses puede cambiar la situación y necesitemos que haga otra cosa. O esa persona evoluciona de una manera tan rápida o tan, no sé, se pone las pilas tanto que llega a su techo rápidamente y hay que ayudarle a cambiar de A a B porque es que lo pide. Entonces no intentamos decir, mira, tú eres, y esto me quejo mucho, y perdón por el tecnicismo, pero yo veo muchas ofertas de trabajo que se buscan. Java Engineer. Java es un lenguaje de programación, ¿no? Entonces yo me quejo de, bueno, tú buscas a un programador o a uno que sepa de Java. Nosotros, en nuestro caso, queremos programadores. Claro. ¿Vale? ¿Saben de Java o no saben de Java? El otro día, de hecho, esto es una anécdota, pero para ejemplificar. Me dijo uno de los programadores que se dedica ahora mismo a la aplicación Android, me dijo, bueno, yo es que de Android y tal no tengo mucha experiencia. Yo me quedé, o sea, yo seguí la conversación como normal, pero pensé, joder, hemos fichado, no tenía ni idea, el tío, de esto, ¿o qué? Pero no me acordaba, es que me daba igual, porque yo lo primero que hice cuando le entrevisté fue pensar, este es un tío de puta madre, quiero que esté con nosotros. Si sabe o no sabe de lo que le pedimos, pues ya lo aprenderá, no lo sé. Eso también es una máxima que he intentado seguir yo. Y bueno, esto, me siento orgulloso de haberse lo dicho a la cara, a todos ellos. Estáis aquí porque sois gente cojonuda, buena gente. Eso era lo que más me importaba a mí. Me sigue importando, evidentemente. Todo lo que no sabéis hacer, ya lo sabéis vosotros. Ya buscaremos la manera de que lo aprendamos entre todos, ¿no? Ya os ayudaré yo a encontrar los recursos necesarios para que podáis aprender. A ver, lo que yo no sé, no te lo puedo enseñar, pero lo puedes aprender tú solo, ¿no? Claro. Lo que no voy a hacer es obligarte a hacer horas extra, que trabajes por las noches, que vayas a cursos los fines de semana. No, no, no. Yo te voy a ofrecer un espacio dentro de tu jornada para que puedas hacer todo esto. Eso para mí también es esencial. Yo también creo en eso. En el, en el, la, la, la formación no es un gasto. No es una transacción. Que, que yo estoy seguro que esto muchos lo piensan. Yo te doy para, para recuperar. ¿No? Retorno de la inversión. Yo me gasto en ti 100 euros en un curso. Espero que recuperar 500 euros. No, no, majo, no. Es que el retorno no se puede medir. Yo creo que tienes que pensar cuál es el retorno que tú quieres. No, yo no, yo te doy este curso para que trabaje más rápido. O para que sea, para que sea más productivo y sacarle más dinero a las horas que te pago. Oye, oye, o yo contribuyo a tu formación y a tu desarrollo porque eso tiene un impacto en tu motivación brutal. Y ese regalo, que ahí te lo llevas. Y mientras estés conmigo, fabuloso. Y si no, pues mira. Para mí también, o sea, yo intento aportar un poco mis creencias, que es de lo que empecé hablando, que una persona se forme, que una persona descanse, es que lo voy a meter todo en el mismo saco. O sea, una persona individualmente, interiormente, se desarrolle, se cultive, no lo sé, cualquier cosa, es que eso repercute en el negocio de una manera que no se puede medir, pero estoy convencido de que contribuye más que cualquier otra cosa. O sea, que a ti te viene una persona y te pide, oye, mira, Seri, me quiero formar en esta tecnología que no tiene nada que ver con las tecnologías que tocamos. Bien, oye, una persona de equipo de desarrollo que dice, quiero aprender OKRs, ¿sabes? Que tú puedes pensar, pues no, hijo, tú puedes pedir formaciones de programación, pero no de, ¿no? Sí, de hecho está pasando, hay gente que se quiere, de programadores, que se quieren formar en User Experience. No lo necesitan, en principio, porque ya hay perfiles de eso, pero bueno... No te pago para eso. No te pago para eso, bueno, pero es que la persona... Una persona que sabe de UX y tal, algún día se querrá ir de vacaciones, ¿no? El negocio, en teoría, no para. Ya me parece bien, no tiene por qué parar. Pero si alguien me dice, tío, es que me caso. Me voy dos meses a Bali. Pobete dos meses. No lo puedo hacer, yo no lo puedo hacer eso. Pero yo creo en ello. Con esto me refiero de... ¿Y esos dos meses qué pasa? No hacemos nada de lo que esa persona sabía. Esto es un clásico, ¿eh? Lo del... El que no haya una sola persona que sepa de algo para que otros puedan, en su momento, tomar el relevo. El relevo, ¿no? Ayudar. Intentamos también... Que si alguien no sabe de algo, pueda ponerse al lado del que sabe. Nosotros en tecnología le llamamos a eso per programming, que es programación por pares. O incluso lo hemos hecho alguna vez en la sesión de todos juntos. Digo, si lo ve esto, un manager de los de corbata, que estáis haciendo todos, mirando, como en la obra, ¿no? Uno cavando y diez mirando. Digo, pues sí, colega. Así trabajamos nosotros. ¿Algún problema? No ha pasado, ¿eh? No ha pasado, ¿eh? Una cosa muy buena que nosotros tenemos... O sea, yo vivo un entorno, por primera vez en mi vida, o sea, os lo confieso aquí en abierto, por primera vez en mi vida, en un entorno en el que no estoy acojonado por estas cosas que intento hacer. ¿Vale? Esto es súper importante. El hecho de que yo me sienta... Yo, en mi papel de bisagra, que yo me sienta tranquilo, sin miedos, es básico. ¿Vale? Porque si yo estuviera con miedos, no haría mi día muchas de estas cosas que digo. No intentaría muchas cosas de estas. Mis creencias se estarían tambaleando constantemente. Si yo no vivo en un entorno seguro. Y yo, a su vez, intento crear ese entorno seguro también. O sea, confianza plena en todos los aspectos, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Y desde el día que contratas hasta necesitas una formación para lo que sea. O sea, entiendo un poco el contexto a todos los niveles. Porque eso, a mí me lo estás contando. Me está entrando ganas de mandarte el currículum. No, pero claro, yo no estoy aquí para hacer propaganda. No, no, sí, pero me refiero... Se perteneciendo al sector, o sea, es algo... Los salarios son altos, hay mucha oportunidad de trabajo. Y la confianza es... Y la libertad es un... De los valores más fundamentales. Aparte de lo que hablamos. Claro, tú imagínate, ¿vale? Yo me pongo en una situación en la que podemos pagar... No tope de mercado, no. Por encima. 20% por encima, tope de mercado. Y vamos así. A todo el mundo le pagamos esto. Es que te sigo teniendo el mismo problema. Porque... A la gente, ¿qué coño le aporta que... Dentro de... Dentro de seis meses alguien ofrece lo mismo? Que... Entonces... ¿Mi papel cuál es? Que cuando se marche, se vaya llorando. Porque da pena salir de este entorno. ¿Sabes? Pero bueno, tiene que mirar por sus propios intereses. Como es lógico. Y yo siempre digo. Mientras estés aquí. Se trata de darlo todo. Y cuando digo lo... Y siempre aclaro. Cuando digo de darlo todo. No significa... Ir con ojeras. Y cansado. Y quemarse. Darlo todo significa... Que de dentro te sale... Aportar todo el rato. Claro. Tener ganas todo el rato de hacer cosas. De cambiar cosas. De mejorar cosas. En el momento en el que a la gente le da igual. Ya los has perdido. Ni sueldo. Ni propósito. Ni vamos a cambiar el mundo. Ni venga a keep pushing. Ni mensajes... Que esto también, bueno. Yo le hago una crítica sin abierto. Los mensajes motivacionales de taza. A ver cuándo los decimos. Porque normalmente... O sea, lo peor que puede pasar... Lo que pasa normalmente es que caen en saco roto. Hacen así. Los de Mr. Wonderful. Si quieres, puedes. Y como estés... Si quieres, puedes. Venga, chaval. No te desanimes. Y cuando estás jodido, como te digan una de esas... Claro. Como mínimo, ya esa tarde ya no trabaja bien. Ni bien ni mal. No trabaja esa persona. Como les des un par de esas en malos momentos... Ya los has perdido. Y ese es el tema. Que está muy bonito todo esto que digo yo. Pero cuando vienen torcidas... Cuando resulta que no se cumplen objetivos, ¿qué haces? Pues sigues y sigues y sigues y sigues. Y te mantienes coherente a tus creces. Y si no, no digas nada. Muy importante esto también para mí. Cuando todo va bien, es todo muy bonito y muy fácil de hablar. Cuando las cosas son difíciles, ya hay confusión. Y ahí se cometen errores y se... Hostia. Pero cuando tú estás aquí... Bueno, hablo de mi papel, ¿eh? De nuevo, intento recuperar un poco el hilo conductor. Pero en mi papel, de alguna forma, hay que mantener la sonrisa. Pero no lo quiero, no quiero firmolizar. No se trata de sonreír y ya está. Todo bien, todo bien. No, no, no. O sea, es que... Es como con los hijos. Es que aunque saquen malas notas, tú les quieres igual, ¿no? Se supone. ¿No? Aunque te tinte en la pared, les das el postre igual. Eso es como lo explico. Entonces, pues con la gente que trabaja contigo, lo mismo. Si se equivocan, que les vas a coger manía, ¿o qué? ¿Por qué? Sergi, tú que... Y para ir terminando, ¿cuáles son tus referencias? O sea, ¿de dónde viene todo esto? Todo esto que haces, todo esto que crees. Porque yo comparto mucho, ¿eh? Para mí hay dos palabras claves que has dicho, que es transparencia y coherencia, que ya desde Moviveri las llevamos practicando. ¿Quién te guía? He dejado de leer y he dejado de tomar referentes en terceros. Lo único que me he dado cuenta que funciona... No lo... No quiero... Sin generalizar, pero bueno. Lo que más me funciona es... Escuchar... Me... A mí... Cuando estoy diciendo algo... O después de decirlo, cuando lo escribo... Un poquito, ver las reacciones... Digo, hostia, vamos bien por aquí. No vamos bien por aquí. Cambia un poco, cambia la acción, cambia el discurso... No lo sé. Pero es muy importante el cómo te hacen sentir las cosas, ¿no? Si tienes una persona normal, que me refiero a que no eres un psicópata... Si haces algo mal, enseguida lo notas. Hostia, esto lo he liado aquí. Si haces algo bien, te sientes bien. Te sientes satisfecho. Y si no te das cuenta, también has de procurar que exista ese espacio de confianza mutua para que te puedan decir, Sergi, tío, ¿no? Sergi, para terminar, que ya hemos llegado y hemos pasado un poco los 30 minutos. La verdad es que te estaba escuchando y estaba meditando un poco y la verdad es que me parece súper interesante cuando tienes a tres moderadores aquí callados, escuchándote todo lo que habla, un poco perplejo, ¿no? Digo, los ojos abiertos y las orejas también porque es todo súper interesante. Es que hay que escuchar, ¿eh? Súper importante escuchar. Por eso hemos estado callados sin rompirte. Hay tanta gente que está buscando, o sea, esperando a replicar. Sí. La gente no es tonta, eso te ve a la primera. O este cabrón, lo único que quiere es hablar de su película. Yo estoy muy descontento. Me da igual lo que yo le cuento. Y yo, la próxima vez traigo uno que me deje hablar. Si no, no, vengo. Yo he venido a hablar de mi libro. Compradme Happy Force. Diciendo esto ahora, Alex. Sergi, vamos a terminar. Y ahora pasamos a las preguntas, pero esta temporada quería incorporar esto como broncano. Dos preguntas. No te asustes, que son dos preguntas muy fáciles. La primera es, aunque me lo has puesto complicado porque ya me has dicho que no lees. ¿Qué libro nos recomendarías? Y la segunda, libro o podcast, por si escuchas y no lees, nos puedes recomendar uno. ¿Y a quién te gustaría que invitásemos a los webinars de Happy Force? Sí que leo, ¿eh? Lo que no busco es respuestas en los libros. Para luego... Hay que ser un poco original, ¿no? Como mínimo. Os voy a recomendar un libro que para mí fue catártico, ¿se dice? Catársico, catártico. Provocó catarsis. Crianza incondicional de Alficón. Unconditional parenting es el título original. ¿Por qué? Porque esto no me lo has preguntado, pero yo te digo el por qué. El management, típicamente entendido en el contexto empresa, no se parece, no es tan diferente, no es tan diferente del ser padre. La relación que estableces con el resto de personas del equipo o con tus hijos es muy similar. La forma de tratarles es muy similar. Y para mí eso fue bastante sorprendente, darme cuenta de esto. Porque ni los niños o niños no son estúpidos y los mayores o mayores no son estúpidos. Y ahí está la conexión. Y alguien a quien pudierais invitar sería alguien a quien con estos meses ha tenido muy buena relación. Le he cogido muchísimo cariño y creo que es alguien que puede aportar muchísimo también. Y se llama David Campos y es realmente el director de la empresa. Que creo que ya le conocéis por otros asuntos y puede daros una visión chula también. Porque también viene del sector trabajando en área de recursos humanos y ahora está dirigiendo una startup tecnológica. Bueno, con sus dificultades y sus triunfos puede aportar mucho. Genial. Pues oye, contactaremos con él de tu parte. Y muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia. La verdad es que ha sido súper interesante. Ya lo sabíamos antes de que vinieses. O sea, que ya nos conocemos y sabíamos que iba a ser así. Pero aún así me sorprende y me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Gracias.